Seguramente hayáis escuchado la noticia de las cuatro gacelas muertas en Almería, las cuales son una especie en peligro de extinción. Os cuento, pero antes os voy a explicar un poquito cómo son estas especies de gacelas. Tres de las gacelas muertas son de la especie Moor, catalogadas en peligro crítico de extinción, y es la mayor de las tres subespecies de gacela dama. Son animales sociales que viven en rebaño donde hay un macho dominante, se encuentra extinta en la naturaleza y se ha salvado de la extinción total gracias a que el profesor José Antonio Valverde, allá por el año 1975, recuperó y trasladó algunos ejemplares del antiguo Sáhara español hasta el centro de rescate de fauna sahariana de Almería. La otra gacela que ha muerto es una gacela de cubier, una especie catalogada como vulnerable, también proveniente del norte de África, y el otro animal muerto es una ruí, especie introducida en España en el año 1970. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues algo que decía el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que iba a pasar, y lo dijo hace cuatro años. Es que resulta que ha andado conciertos muy cerca donde están los animales, haciendo caso omiso a los que le decía el CSIC, el grupo de científicos, que estaban en época de cría y que no podían someter a los animales a ese ruido y a ese estrés. Pues nada, han hecho caso omiso y ha muerto una cría y una hembra a punto de parir de gacela mohor, una hembra gestante de arruí y una gacela de cubier recién nacida. Como siempre, políticos que no hacen caso a la comunidad científica. Que no hablamos de alguien que hace una ley de un partido contrario sobre animales y cosas así, no, que estamos hablando de que han hecho caso omiso a la opinión de unos científicos que os dijeron hace cuatro años que esto iba a pasar y que os llevárais los conciertos a otro lado. ¿Qué consecuencias avisaron de que podrían ocurrir y ocurrieron? Pues muy sencillo. Que por el estrés causado por el ruido, los animales se lesionen, las madres desatiendan a las crías, los animales estén asustados y se muestren agresivos, y también que sucedan abortos. Ahora este problema se volverá político. Los medios afines al partido que gobierna culparán al partido contrario de todo. Y lo mismo pasará con el partido contrario. Culparán al partido que gobierna de todo esto e intentarán hacer política de esto, lo cual es un error. Lo mismo pasará con los ciudadanos. El ciudadano que sea de un partido o de otro, defenderá o le restará importancia a lo que ha sucedido. En fin, que harán guerra política, cuando lo verdaderamente importante es la preservación de las especies. Pero ahora empezarán algunos periodistas o cualquier otro medio a mezclarte esto con lo que sucedió con ese pato muerto en la mascletá. O te dirán que el CSIC es una organización que depende del gobierno. Porque vale que existan las ciencias políticas, pero para esta gente parece que quieren hacer de la ciencia política. Y no. Pero lo cierto es que está científicamente demostrado, y no solo por científicos españoles, que parece que si lo dice un científico español está pagado por el gobierno y no tiene validez ninguna, está demostrado por científicos de todo el mundo que el ruido afecta muy negativamente a los animales. Un ejemplo de ello es como el ruido afecta a las ballenas o a los murciélagos interfiriendo con su ecolocalización, impidiendo que puedan detectar a sus presas. Pero parece ser que el ayuntamiento de Almería no va a hacer caso omiso de esto y parece que ya, por fin, después de lo que ha sucedido, va a trasladar los conciertos a otro lugar. Menos mal, porque si no estaríamos ante una catástrofe porque morirían más especies que están en grave peligro de extinción. Y cada especie juega un papel muy importante en el ecosistema. Así que preservar esas especies y poder contribuir a que vuelvan a ser introducidas en su hábitat natural es muy importante.